Reflexionando para vivir y ser mejor cada día, para todas aquellas tamitas que están a la espera de un príncipe azul. Amiga, olvídate del príncipe azul, mejor búscate un lobo feroz que te vea mejor, que te escuche mejor y que te coma mejor. Amigas, amigas, muchas ocasiones, la mayor de las veces, al estar a la espera de un príncipe azul, finalmente lo que nos va llegando, lo que les va llegando, pues es un patán, hombre. Mejor, mejor, amigas, amigas, olvídense, olvídense de esperar a ese príncipe azul y esperen a un caballero, a un caballero que, aunque humilde, les dé todo lo que ustedes están anhelando en cuanto hace a tener un gran amor.